Lionel Messi sigue haciendo ruido en Estados Unidos. El segundo juego ha llegado a su fin y qué increíble actuación vimos. El Inter Miami goleó fácilmente al Atlanta United y avanzó con confianza a los octavos de final en la League Cup. Solo han pasado unas semanas y el poderoso argentino parece que ya hizo más para Inter Miami que cualquier futbolista en la historia del todavía joven club. Hoy vamos a hablar de siete veces que el God logró sorprender al Inter Miami. Dale un me gusta por Lionel Messi y manos a la obra. En la víspera del inicio de la League Cup, las posibilidades del Inter Miami de triunfar en el grupo se evaluaron de manera bastante modesta, por decir lo menos. Nadie sabía en qué forma llegaba Leo Messi y si estaba listo para ayudar a su nuevo equipo, al menos en los partidos contra Cruz Azul y Atlanta United. Sin embargo, Messi demostró que unos pocos entrenamientos son suficientes para salir y superar por completo a los rivales fuertes. Primero fue un debut épico ante el conjunto mexicano acompañado de un espectacular lanzamiento de falta en los últimos segundos del partido. Y luego hubo un desmantelamiento absoluto de Atlanta, 4-0, donde Messi hizo un doblete, entregando una preasistencia y asistencia. Dos actuaciones consecutivas de hombre del partido y todos en Inter Miami quedan en agradable susto. La llegada de Messi y Busquets realmente nos ha ayudado mucho. Ahora jugamos con mucha confianza, es fácil jugar con ellos, señaló el mediocampista de los Arrows, Dixon Arroyo. Y tiene toda la razón, la mera presencia de Busquets sobre todo Messi, que inmediatamente le ha dado al equipo el impulso necesario, convirtiendo a los forasteros de la MLS del ayer en casi los principales contendientes por el título de la Copa de la Liga. Lionel Messi no tardó en sorprender a sus nuevos compañeros. Nadie de la plantilla del Inter Miami conocía personalmente a la pulga, por lo que muchos se hicieron una pregunta. ¿Cómo es Lionel Messi en la vida real? Al final resultó que es un chico muy abierto y sociable, un tipo amigable, como dicen sobre esas personas. Por supuesto, aquí hay una historia para probar nuestro punto. ¿Alguien tiene boletos para el partido con Cruz Azul? Preguntó el delantero del Inter, Leonardo Campana, en el chat del equipo. La respuesta sorprendió a todos. Fue Messi, ¿cuántos necesitas? Y ni qué decir tiene que Leonardo consiguió la cantidad exigida. Vamos, es Messi, lo puede todo. No sabía que ya estaba en el grupo, dice de Andre Jettling. Wow, todos nos conocemos desde hace más o menos dos días. Creo que es el mejor ejemplo para mostrar cómo es él. Según Jettling, todos guardaron de inmediato el número de Messi en sus teléfonos, pero bajo nombres ficticios, en caso de que alguien pierda su dispositivo o sea pirateado. Lionel Messi ha sido nombrado nuevo capitán del Inter Miami y parece una decisión lógica. El God merece llevar el brazalete de capitán en cualquier equipo que juegue simplemente por su liderazgo y cualidades humanas. Pero si logró sacar a relucir sus dotes de líder en sus dos primeras apariciones, entonces su calidad humana quedó demostrada no solo en el mencionado caso de las entradas, sino también tras el duelo ante Cruz Azul. Resultó que Leo Messi le estaba preparando una sorpresa a sus nuevos compañeros de equipo y les dio a cada uno de ellos auriculares beat con los colores del club para celebrar su primera victoria a Home 2. El asunto lo compartió Jettling, quien por cierto vestía los mismos auriculares mientras hablaba de todo eso. Se puede decir que es un centavo para Messi, pero ¿qué gesto sigue siendo, amigos? ¡Tasen los gestos! ¡Esto es increíble! Denle me gusta a este video y seguimos adelante. Es posible que hayas visto esta foto y se hayan preguntado ¿Por qué Messi sujeta la camiseta de Frey? Es una gran pregunta, ya que una vez más revela las cualidades humanas de la leyenda. Durante su entrevista posterior al partido, Messi centró la atención en un compañero de equipo de 20 años, Ian Frey, que había dejado el partido llorando esa misma noche con lo que luego sería diagnosticado como su tercer desgarro de ligamento cruzado anterior en 3 años. Quiero dedicar este partido a Ian, que estaba sufriendo en el vestuario a causa de la lesión. Dijo Messi en su entrevista en el campo, ya sufrió dos lesiones graves y estuvo mucho tiempo fuera, y ahora tiene la mala suerte de sufrir otra lesión. Creemos que es grave de nuevo, y quiero mandarle mucha fuerza. Es un chico joven que definitivamente se recuperará y volverá con nosotros, y con suerte lo antes posible. Un mensaje poderoso, ¿no es así? ¿Y si el mismísimo God lo envía? Estamos seguros de que con ese apoyo el chico se recuperará mucho más rápido para volver a jugar con Leo. No es ningún secreto que Messi está constantemente acompañado por guardias de seguridad. Una estrella de esa magnitud no puede evitarse el blanco de posibles locos. Mientras Leo se dirigía a su familia a través de la multitud después del choque contra Cruz Azul, Messi estaba tradicionalmente rodeado por seguridad e incluso algunos agentes del algo así local. Pero en algún momento quedó claro que las personas que se dirigían hacia el God eran simplemente... Niños. Algunos de los guardias de seguridad intentan llevar a los niños a otra parte, pero Messi interviene. Para los niños, él dice. Para los niños. Leo tomó una foto haciendo más felices que nunca a los niños que soñaban con conocer a su ídolo. Entre ellos estaba Eli, el hijo mayor de Luis Robles, también conocido como el portero del Inter Miami en 2020 en la temporada inaugural del club. Pasó unos minutos con los niños, dice Robles. Era tan paciente con ellos, fue una locura. ¿Qué hombre tan genial y amable es Messi? ¿No están de acuerdo? A pesar de que Messi fue constantemente acusado de indiferencia al entrenamiento a lo largo de su carrera, durante mucho tiempo ha demostrado lo que es un profesional y ejemplar futbolista que es en realidad. De acuerdo, Leo dejó una impresión agradable en todos los equipos del Inter, es decir, en su primera sesión de entrenamiento. El GOAT llegó al campo de entrenamiento a las 7 am y fue el primero en llegar. Solo uno de sus compañeros de equipo apareció tan temprano, Benjamín Kremashi, de 18 años. Al día siguiente aparecieron varios futbolistas más. Al día siguiente se agregaron más jugadores a la mezcla de los primeros trabajadores. El marca la pauta, es muy importante, afirma el copropietario del Inter, Jorge Mas. Así, Messi muestra a todos en la lista que el éxito en el fútbol es imposible sin trabajo duro y disciplina. El capitán motiva al equipo a entrenar más y dedicar más tiempo al equipo y al microclima con su propio ejemplo. ¡Bravo! Además, según The Athletic, una vez Messi y Busquets se quedaron después de las horas de entrenamiento para jugar con el equipo juvenil de Inter Miami. El primero en llegar y el último para salir. Eso es lo que es el GOAT. Por último, nos encantaría darte algunas informaciones más peculiares. Los representantes del Inter Miami tenían mucho miedo de que a Leo le fuera muy difícil codiarse con los futbolistas de nivel medio del equipo, considerando que Messi está a varios peldaños por encima de los estándares futbolísticos. Pero estas dudas comenzaron a despejarse desde los primeros días de su fichaje, pues según datos del club, Messi se fijó como objetivo de mostrar a todos los que los rodean que él es justo, es uno de los chicos, no el GOAT. No andará con la cabeza en alto sin fijarse en los demás. Los empleados del club mencionaron con sorpresa lo amable que es con casi todos los que ve. Desde jóvenes hasta oficinistas, en la víspera de una sesión de entrenamiento, Messi soltó una risita afable en el vestuario cuando algunos de sus compañeros notaron que llevaba el dorsal de entrenamiento al revés. Al principio les preocupaba señalar este hecho, pero pronto se dieron cuenta de que podía aceptar cualquier broma y que solo era una persona castigada sin síntomas de asombro. La actitud de Messi hacia quienes lo rodean en Miami es claramente visible en este clip, donde Leo les da un apretón de mano a todos, desde jóvenes seguidos hasta un guardia de seguridad. La llegada de Leo Messi a Miami conmocionó absolutamente a todos y la comunidad futbolística mundial. Pero antes que nada a Inter Miami, las garzas esperaban que el GOAT considerara su oferta y la aceptara, pero cuando sucedió, el club aún quedó asombrado. Sin embargo, todo lo que está pasando ahora es la increíble historia entre Messi y el Inter Miami puede considerarse una agradable terapia de choque, sobre todo cuando el mejor futbolista de la historia hace una especie de revolución, contagiando literalmente a todo Estados Unidos con el juego número uno. Ciertamente nos gustaría que historias similares aparecieran una y otra vez y esperamos que el camino de Leo en Inter Miami tenga tonos aún más alegres. Chicos, presionen el botón me gusta si le desean lo mismo a Lionel y estén atentos a nuestro canal. Suscríbanse y miren más videos sobre Messi e Inter Miami. Cuídense y visítenos. ¡Adiós! ¡Adiós!